Hola que tal, es de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y a esto les traigo más filtraciones, les traigo las recompensas de portal que van a tener algunos de los personajes del nuevo mundo de Dark Side of Dimension A partir de estas recompensas podemos inferir quienes son los primeros personajes a salir en este nuevo mundo Y también que las habilidades que ya habíamos filtrado antes, muy probablemente todas sean para estos personajes Pero bueno, si aún no has visto este otro video de filtraciones, estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla o en la descripción de este video Y bueno, como siempre también, el link de las fuentes en la descripción del video Ahora sí, comencemos Primero tenemos las nuevas recompensas que va a traer Kaiba La primera es el Assault Wyvern, es un monstruo de 4 estrellas, 1800 de ataque Y dice, cuando esta carta destruye a un monstruo de tu oponente en batalla, puedes sacrificar esta carta Luego convocar de modo especial un monstruo de tipo dragón desde tu mano o cementerio, excepto Assault Wyvern Ok, ok, está decente, no es la gran cosa, pero muchos ayer en el video de las filtraciones de las habilidades Me dijeron que el Dragonic Reincarnation muy probablemente sea para usarlo con este monstruo Y pues sí, tiene una gran sinergia, ya que el monstruo es precisamente de luz, de nivel 4 Justamente lo que dice la habilidad Y aparte, para activar la habilidad, necesitas tirar, descartar a un monstruo de nivel 7 o mayor de dragón Evitas un briqueo simplemente, porque de todas maneras, este wey puede convocar de la mano Entonces, más bien nada más para cambiar el briqueo por otra cosa que no sea tan briqueable como el Assault Wyvern Pero bueno, está decente, como dije, tiene buen ataque Esta es una carta UR y también trae otra carta UR Crystal Dragon, monstruo de 6 estrellas, o sea hace un sacrificio, 2500 de ataque Está decente sus stats, dice Una vez por turno, durante la Battle Phase, si esta carta batalla Puedes agregar un monstruo de nivel 8 de tipo dragón desde tu deck a tu mano, o sea te acelera Y los stats también, sí podrías usarlo Pero pues el problema es la invocación, ¿no? De todas maneras, si hay alguna carta que lo puede invocar fácilmente Entonces sí, sí se podría usar porque te acelera el deck Pero bueno, ustedes me dirán que cartas hay por ahí para darle soporte a esta Y luego tenemos Dark Sacrifice, esta es una SR Dice, cuando tu oponente activa el efecto de una carta o el efecto de una carta Que fuera a destruir una carta o cartas en el campo Niega el efecto, luego envía un monstruo de nivel 3 o menor de tipo oscuridad desde tu deck a tu cementerio Ok, vale, está decente, porque te creas cementerio y aparte niega una carta El único problema es que no destruye la carta, o sea, nada más niega el efecto y ya Entonces creo que es de las mejorcitas, creo que va a ser de las más usables Luego nos vamos a Mokuba, que creo que va a ser uno de los más interesantes Ya que tiene el arquetipo de Thunder Dragon La primera, la UR Thunder Dragon Dark Es parecido al Thunder Dragon porque es un sacrificio, medicina de ataque, no es la gran cosa Pero estos ya tienen efectos muy buenos Dice, efecto rápido Puedes descartar esta carta Añade un Thunder Dragon Dark desde tu deck a tu mano Si esta carta es desterrada o enviada del campo al cementerio Puedes añadir un Thunder Dragon, aquí sí el que sea Desde tu deck a tu mano Perdón, es una carta Thunder Dragon O sea, también hay cartas de magia trampa a Thunder Dragon Entonces también puedes agregar esas Excepto esta misma carta Solamente puedes usar uno de estos efectos de Thunder Dragon Dark Una vez por turno Ok, está decente, digo, es el buscador El único problema es la forma de esterrarlo Supongo que debe haber alguna carta que lo destierra O por lo menos que lo convoca directamente al campo Para que puedan activar el efecto de que Oye, pues ahora sí, si me destruyes puedo buscar algo Pero bueno, vamos a ver las siguientes cartas Luego tenemos Thunder Dragon Matrix Dice, efecto rápido Puedes descartar esta carta Luego seleccionar un monstruo Thunder Que controles Este gana 500 de ataque Si esta carta es desterrada o enviada del campo al cementerio Puedes agregar un Thunder Dragon Matrix desde tu deck a tu mano Solamente puedes usar un efecto de Thunder Dragon por turno Y una vez por turno Ok, vale Este está también de 7 Digo, lo bueno es que es de 2000 de defensa Lo puedes invocar desde un principio Bueno, setear desde un principio Y usar el efecto de buscar otro de estos Aceleras un poco tu deck Y aparte tiene el efecto de hacer una hand trap Y ya hay un momento que no necesites colocarlas para defenderte un rato Ya la puedes dejar en tu mano como hand trap Y tu oponente va a saber que Oye, tiene 500 puntos de ataque extra Así que tengo que tener cuidado con eso Esta es una SR La anterior fue VR No me acuerdo si lo mencioné Pero bueno Luego la otra SR es Thunder Dragon Discharge Es una carta de trampa continua Dice La activación de los efectos de los monstruos Thunder No pueden ser negados Una vez por turno Si un monstruo Thunder Dragon es convocado en modo normal O especial a tu campo Puedes seleccionar una carta de magia trampa en el campo Destierra un monstruo Thunder desde tu deck Y si lo haces destruye ese objetivo O sea, destruye la carta de magia trampa Ok, vale Está decente Porque ya con eso ya no se puede negar ningún efecto de tus monstruos Y aparte tiene la habilidad de poder destruir cartas en el campo En el momento que convoques algo Así que vale Y ahora si lo único que necesitamos es una carta que nos ayude a convocar especialmente Si ya hayan en el juego Líganos en los comentarios Que cartas pueden convocar de modo especial Y listo Podríamos tener un deck decente Desde un principio que salgan estas cartas Y ahora nos vamos al personaje de Scott Estas cartas no se saben las rarezas Pero las que les voy a mostrar pues no son tan poderosas Por lo tanto lo más seguro es que sean R y N La primera es Tyrant Tantrum Perdón por la calidad, así la encontré No pude encontrar de mejor calidad Es una carta de trampa continua Y dice Actívala sacrificando dos monstruos Tu oponente no puede activar cartas de magia Al menos que ellos también envíen una carta de magia desde el deck al cementerio Como dije, presiento que va a ser una carta N Lo más serio es que sea R por el hecho de que sí puede ver juego Pero muy poco la verdad Porque es un coste muy alto sacrificar dos monstruos Y nada más para que tu oponente pueda crear cementerio Digo, si quiere activar una carta mágica Tiene que crear otra del deck Es como que Si hubiera sido de la mano Ahí sí hubiera sido como que Ah, ok, bueno Estaba sacrificando dos cartas Pero bueno La otra carta es Minar Monstruo de 3 estrellas 850 de ataque No es la gran cosa Y dice Cuando esta carta es descartada directamente desde tu mano al cementerio Por el efecto de una carta que controla a tu oponente Inflige mil puntos de daño a los puntos de tu oponente Meh Yo pensaba que esta carta estaba en el juego ya Juraba que ya estaba dentro del juego Pero la chequeí fue como que Nope No está dentro del juego todavía Entonces, bueno Esta lo más probable es que sea una N también Y la última carta es un monstruo Común y corriente De un sacrificio Bajo ataque y defensa Entonces ni siquiera lo voy a poner Porque no tiene ningún sentido Pero bueno Si lo quieren buscar Se llama Spike Bot Y bueno Aparte de eso Supuestamente hay otras tres cartas exclusivas del anime Lo malo es que no nos dejaron los nombres Pero supuestamente No hay imágenes de ellas Y esas son todas las recompensas Si se fijan Nada más son de tres personajes Aquí está la lista de todos los personajes Que supuestamente van a salir En algún punto En este nuevo mundo Entonces prácticamente Ahorita con esto Ya estamos confirmando Que Kaiba Mokuba Y Scott Que están hasta abajo Van a ser los primeros en salir Van a ser los personajes iniciales De este nuevo mundo Y también Si se acuerdan De las filtraciones De las habilidades Prácticamente Todas las habilidades Eran de Kaiba Y Mokuba Y muy probablemente Algunas serían de Scott Las demás No sabíamos exactamente De quienes eran Pensábamos que algunas Eran de algún villano Pero también podrían ser de Scott Precisamente O de Kaiba Así que prácticamente Todo lo que tenemos En estos momentos Apunta nada más A estos tres personajes Y como les mencioné En mi video De las noticias De este nuevo mundo Podría ser Que nada más Nos den Tres personajes Al principio Yo sé que normalmente Nos dan cinco personajes Pero como este mundo Es más pequeño Puede ser que Realmente nos den Nada más tres Y que a partir de ahí Vayan sacando Poco a poco A otros personajes Pero bueno Aquí es donde yo también Quiero poner mi teoría Oye Si fueran cinco ¿Qué otros dos personajes Crees que vayan a poner? Y bueno Obviamente yo creo que Los más probables son Yugimoto Joy Y Thea Pero de esos tres ¿Cuál crees que se vayan a guardar Para un evento? Pues bueno Si se acuerdan Hay una noticia De que va a salir Un duelista Y en español Dice que es femenino Entonces Lo más seguro Es que no sea De este nuevo mundo Pero si fuera De este nuevo mundo Podría ser que sea Thea De que la guarden Nada más Porque oye Sabemos que todo el mundo Va a querer a Thea Con la nueva ropa Entonces simplemente La vamos a guardar Para unos días después Pues aquí es donde Podrán poner a Yugi Y a Joy Desde un principio Y luego Thea Aparezca Pero también Podría ser que guardaran A Yugi Para poquito después Ya que es un personaje Más icónico Y que todo el mundo Va a querer Que todo el mundo Se va a decir Ah bueno Si quiero un evento De este wey Pero bueno Quiero escuchar Sus opiniones Quiero ver Que es lo que Ustedes dicen En los comentarios Por mi parte Eso era todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.